Buenas tardes desde la Sierra de Madrid, sumarme al homenaje a Paulo Freire. En mi caso voy a centrarme específicamente en el libro que más me encantó, que es Miedo y Osadía. También porque yo conocí todo el movimiento de pedagogía a través de Carlos Núñez, de México, y de Óscar Jara, y luego de los compañeros y compañeras de aquí, de España. Bueno, para presentarme diría que pertenezco a la red Sentipensante, una red latinoamericana y del sur de Europa, en donde estamos tratando de hacer metodologías participativas, como también en la red CIMAS o en la Fundación Creasby, que es la referencia de documentos con los que nosotros trabajamos y difundimos, de alguna manera, los trabajos en la línea de Paulo Freire y de Orlando Falsborda y de tantas compañeras y compañeros que estamos metidos en esta tarea de ser creativos. Porque una de las cosas que yo quisiera destacar es la permanente transformación del pensamiento de Paulo Freire desde sí mismo y desde sus experiencias prácticas. Incluso en los primeros libros, yo tengo una pedagogía del oprimido un poco antigua, porque ya soy mayor, pero claro, alguna gente entendió que había que hacer concienciación. Y esto no está tan claro en libros posteriores y en trabajos posteriores. El propio Paulo Freire dijo, bueno, no se trata de concienciar a los demás, se trata de que nos concienciemos por la acción y por la colaboración y sobre todo por una cosa muy importante, por la creatividad. A mí me parece que el elemento que yo destacaría más del libro este que le recomiendo, obviamente, Miedo y Osadía, que es un diálogo, un diálogo con irasor. Entonces, es mucho más liviano de leer, pero con cosas muy profundas. Con cosas muy profundas. Por ejemplo, esto de la creatividad. La creatividad no es así a lo loco, sino un cierto rigor, una cierta metodología o pedagogía para que pueda surgir la creatividad de la gente, la creatividad de las personas con las que estamos y estamos aprendiendo, sentirnos aprendiendo, sentirnos creativos. Creatividad y aprendizaje no solamente para la gente, sino también, obviamente, para el propio docente o dirigente o profesional del tipo que sea. Claro, para que esto se produzca no hay que repetir textos. Para que esto se produzca, insiste, es aprender desde la práctica. Desde la práctica de un barrio, desde la práctica de una cooperativa, desde la práctica de un movimiento social, desde la práctica incluso política o sindical, etc. Desde esa práctica es donde surgen las preguntas, las buenas preguntas. Porque, de alguna manera, el oficio de creatividad es un oficio, de rigor creativo, es un oficio de tener una apertura a las preguntas que se hace la gente, que se hacen las personas, que se hace la gente mayor, los niños, la gente del común. Y no partir tanto, o no solo, porque hay que hacer un oficio intelectual, de escribir libros que hacemos y todas esas cosas. Pero, ¿de dónde sale eso? Sale de responder o tratar de responder. Nunca respondemos del todo y hacernos preguntas sobre las preguntas. Eso a mí me parece muy importante. Otra cuestión que, diría yo, que aprendimos con Paulo Freire, es lo de los mapeos. Que no es una cosa muy conocida de Paulo Freire, ¿verdad? Pero justo en este libro insiste en lo que él llama mapeos ideológicos. Es decir, con quién yo debo trabajar, con quién debo hacer yo un mapa de alianzas. Y un mapa de alianzas es fundamental para hacer una estrategia transformadora. No solamente para soltar un discurso o para concienciar, sino para hacer una estrategia transformadora con gente, con personas, ¿verdad? Que quieren transformar, que quieren cambiar algo porque se sienten mal en su vida, por razones de educación, de salud, de trabajo, de ecología, de feminismo, de lo que sea, ¿no? ¿Cómo lo transformamos? ¿Hacemos un mapeo? Dice Freire, sí, hagamos un mapeo ideológico. Bueno, nosotros no consideramos que la palabra ideológica ahora tiene una serie de connotaciones a veces no tan virtuosas, ¿verdad? Y entonces hacemos mapeos estratégicos. Es decir, quiénes son los más afines, quiénes son sectores indiferentes o diferentes con los que podemos trabajar, quiénes son los opuestos. Y la estrategia consiste un poco en acumular transversalmente fuerzas, la unidad del pueblo, esas cosas que siempre decíamos, los más mayores, ¿no? ¿Y qué? Se trata de aislar, aislar en las contradicciones que tienen los adversarios, los contrarios, los que ponen piedras en el camino o palos en la rueda para que no avance el cambio, para que no avance la transformación social. Entonces, ahí, es decir, que en las clases o en los movimientos sociales o en los talleres que podamos estar haciendo, ¿cómo somos creativos con la gente que, no solamente con los afines, sino con los diferentes y con los, incluso con los ajenos, ¿no? Él decía, bueno, en un colegio, cuando le preguntaron en Buenos Aires, en una sesión del grupo de Pichón Rivier, ¿no? Le preguntaron, ¿y usted llega a un colegio y qué hace si está usted solo y solo hay tres o cuatro profesores que le apoyan, ¿no? Que están con la pega de... No, no, yo no voy a hacer la pedagogía Paulo Freire, yo lo que voy a hacer es un mapeo. Porque habrá gente de Montessori, habrá gente de Piaget, y habrá gente de Frenet, y habrá gente de Vygotsky, habrá gente... ¿Qué más da? Es decir, lo que tenemos que hacer es la pedagogía de este colegio, y cada uno aporte lo desde su punto de vista. Y entre todos conseguimos hacer una pedagogía más concreta, un proceso y una estrategia más concreta, y, de paso, aislamos a los que no quieren hacer ninguna pedagogía, simplemente están allí por ganar plata y más o menos burocráticos, más o menos, ¿verdad? Muy poco amor por la pedagogía y por el cambio y por la transformación. Claro, esto implica una cierta pedagogía, metodología, pero no directiva en ese sentido. Aunque él habla en este libro de directividad y libertad. Y diríamos, hombre, es que libertad y directividad parecen contradictorios, ¿verdad? Es decir, pero aquí está la clave del asunto. Se trata de cómo provocamos, cómo entramos con los compañeros y compañeras que están en el taller, que están en el movimiento, que están... De tal manera que, con algún tipo de dispositivos, de técnicas, de prácticas, generamos más libertad, generamos que la gente pueda elegir, que pueda elegir su camino, que pueda elegir su estrategia de vida, su estrategia con los compañeros y las compañeras. Es decir, hay una directividad que se impone, pero hay otra directividad que estimula, estimula, o si se quiere, hay una pedagogía que estimula, hay una metodología que estimula. Entonces, todas las, por ejemplo, todas las técnicas... Nosotros en la Fundación CREASBI tenemos una serie de vídeos con muchas técnicas participativas, ¿verdad? Todas las hemos pasado con este criterio. ¿Esta técnica abre las posibilidades de hacerse preguntas y de hacer estrategias a la gente? ¿O cierra? Y dice, no, no, usted tiene que hacerle caso a Freire, a Villasante, a Falsborda... No, no, no se trata de hacerle caso al señor o la señora que ilustra. No. Nosotros tenemos preguntas que hacemos, nosotros tenemos provocaciones que hacemos, pero ustedes, la gente, en sus grupos de vida cotidiana, de trabajo, son los que tienen que crear la estrategia suya, la propia, con lo de uno, con lo de otros, con lo de ustedes mismos, y sobre todo con sus prácticas, desde sus experiencias. Ahí nos parece a nosotros que hay, en este libro se insiste mucho, claro, es una entrevista a Paulo Freire sobre sus experiencias, básicamente. Por completar un poco esta entrevista de Ira Sor a Paulo Freire, me gustaría hacer también una referencia a otros de mis maestros y compañeros. Básicamente, ahora de Carlos Núñez hablo, un libro estupendo, magnífico, no sé por cuántas ediciones, yo lo perdí de vista cuando ya iba por la 36 edición, como el de Paulo Freire de Pedagogía al Oprimido, un clásico. El libro de Carlos Núñez, Educar para transformar, transformar para educar. Y en ese juego de palabras, yo diría que la clave está en transformar. Es decir, cuando hay transformación del grupo que está activo en el taller, en la actividad, y cuando hay transformación del propio metodólogo, pedagogo, líder, activista, como ustedes le quieran. Cuando hay esa transformación y se siente y se vibra con esa transformación, entonces sí que hay educación, educación popular, sí que hay educación para el cambio. Para el cambio que se quiera, al ritmo que se quiera, ¿verdad? Y lo radical o no radical que se quiera. Pero yo creo que esto es muy importante tenerlo muy en cuenta. No se trata tanto de comunicar conceptos, como comunicar transformaciones, energías para las transformaciones. Claro que los conceptos los tenemos que usar, si no, no escribiríamos libros o artículos, ¿verdad? Pero los conceptos o tienen vida o están cargados de energía o son conceptos abstractos, académicos, que sirven para poco. Les pongo un ejemplo que con Carlos Núñez pudimos comentar. El concepto de dialéctica, de diálogo o de dialógica, ¿verdad? Bueno, no es lo mismo, pero claro, en un autor europeo, centroeuropeo como Habermas, bueno, uno lo entiende y en sus libros sí, pero cada uno lo interpreta ya como quiere. De una forma más radical, de una forma menos radical. En el caso de dialógica, por ejemplo, cuando lo hace Paulo Freire, es que va unido directamente a los grupos de base. A los colectivos de base, a los sectores populares, a las iniciativas creativas que surgen desde abajo. Entonces, claro, dialógica no es cualquier concepto. Es un concepto cargado con esa práctica de movimientos pedagógicos, de movimientos, no sé, de cristianos de base o de marxistas de base o de ecologistas de base o de feministas por sus derechos. Cuando esos conceptos están cargados con estos ejemplos vitales, con esta energía que se le transmite, entonces ese concepto es mucho más rico. No es un concepto abstracto y académico simplemente, aunque también tiene que haber libros y tiene que haber academias y tiene que haber todas estas cosas, pero al servicio de este tipo de planteamientos que surgen desde abajo, que surgen desde la gente y que tienen esas posibilidades de cambio, de transformación. Bueno, estaría acabando con una recomendación. Necesitamos dar un pequeño salto más, porque ahora con la pandemia esta maldita que tenemos y también con Internet y cómo podemos hacer estos procesos participativos, democráticos, transformadores, con los nuevos instrumentos de Internet, etc. Bueno, ya hemos ido en los boletines de la red Sentipensante y también en la página nuestra de la Fundación Creasby, donde estamos, hemos colocado, por ejemplo, un ingenio, un ingenio con cuatro técnicas, de estas que les digo, que beben de los mapeos de Paulo Freire y beben de la lógica de impulsar la creatividad social, la creatividad de la gente. Cuando nos podemos reunir, claro, ahora reunirnos presencialmente en pandemia es más difícil, pero podemos reunirnos en grupos pequeños, con mascarillas, con precauciones, con lo que ustedes quieran, y luego conectarnos unos con otros, unas con otras, también de otras maneras, por Internet, poniendo en pantalla precisamente estos dispositivos constructivos para hacer esas estrategias transformadoras, transductivas, le decimos nosotros, provocadoras de esas ganas de avanzar con la libertad y con la transformación. Por eso creemos que el hilo de Paulo Freire no se ha perdido, sino que está en continua renovación, como él mismo, con esa osadía, con esa creatividad que va más allá del aburrimiento de los profesores, de tantos profesores aburridos, y más allá del miedo, del miedo que a veces causa un profesor, o en los alumnos, o en la gente, o un dirigente, que va ahí dando consignas sin escuchar, sin escuchar, sin aprender el mismo del propio proceso. Bueno, son recomendaciones para seguir creando como el maestro nos enseñó, nos recomendó, y creo que es el mejor homenaje que podemos hacer en su centenario. Pues muchas gracias por la atención y ojalá nos seguíamos viendo en América Latina o en cualquier otra parte del mundo, básicamente en esta creatividad social, en esta forma de transformar el mundo para mejorar nuestras vidas, para ser felices y disfrutar todas y todos. Gracias. 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 Gracias.